Saludos a los amigos de las redes sociales de Noticias S&N. No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Finalmente hoy es esa inauguración anhelada de la Feria Internacional del Turismo de la cual República Dominicana brilla con luz propia por todas las maravillas que tenemos en nuestro país siendo el socio por segunda ocasión en esta edición número 42 de esta Feria Internacional del Turismo. Aquí está el stand de República Dominicana. Miren qué belleza, es el más grande de toda la feria, no solamente porque somos socio, no es para que los otros países se sientan celosos, sino para que nosotros como dominicanos podamos valorar, tengamos bien clara la importancia que tiene nosotros en República Dominicana como valor turístico a nivel mundial. Aquí hay de todo, exhibición de todo lo que es emblemático. Aquí está la representación musical de República Dominicana que también van a bailar, a contagiar con el merengue, con la bachata, con nuestros ritmos autóctonos en unos momentos. Hay exhibición de los alimentos principales que tenemos en República Dominicana, pero además hay fotografías en muy alta resolución sobre los paisajes más hermosos que se puedan imaginar de nuestro país. Vamos a darle un paseíto por el stand brevemente, porque por cuestiones de seguridad tenemos nosotros que desalojar el stand porque hoy tendremos la visita en el stand dominicano del rey de España. ¡Ay, el tabaco! Uno de los favoritos a nivel mundial. Y esa industria también nos ha llenado de mucho orgullo por todos los logros alcanzados, que se distingue bastante. Miren, de este lado están las hamacas tradicionales de República Dominicana, ya como que más modernizadas, mucho más bonitas. Y también tenemos exhibición en fotografía de nuestros principales platos. La gastronomía se hace presente también en el stand de República Dominicana y hay una degustación del mejor café del mundo que se da en nuestras tierras fértiles. El eslogan, el que nos distingue en el mundo, República Dominicana lo tiene todo, está en cada rincón de este stand de la Feria Internacional del Turismo. Yo no sé qué ha pasado, parece que República Dominicana se ha quedado vacía, se ha quedado vacía nuestra media isla, porque yo he visto aquí, desde personalidades empresariales, vinculadas y no vinculadas al área turística, políticos, funcionarios, congresistas, todo el mundo parece que vino a participar de este evento tan importante que nos coloca a nosotros como protagonistas. Miren qué grande es el stand de República Dominicana, aparte de las fotografías que les hablaba, maravillosas, bellas, espectaculares, que resaltan esa belleza natural que poseemos nosotros como país. Nuestro stand es uno de los que está más copado de persona en estos momentos y hay empresas, líneas aéreas, turoperadores, también el Ministerio de Turismo, todo el que puede ofrecer algo en el ámbito turístico está presente en este stand. Miren nuestra zona colonial de la ciudad primada de América, qué fotografía tan maravillosa y no es el único imán que puede atraer turistas a República Dominicana, nuestro béisbol, también emblemático, orgullo de todos nosotros, una fábrica de peloteros que tenemos en el país. Ni hablar de las bellezas naturales, aunque nuestras playas son preciosas, las más bellas, color esmeralda, República Dominicana tiene de todo, a nivel de paisaje. Pueden ustedes ver, sin necesidad de viajar a Madrid, este paseíto que le estamos dando por el stand de República Dominicana, en Fitur, medios nacionales, medios internacionales, en minutos vamos a tener la presencia del Rey. Toda la atención, toda la atención está sobre nuestro país en esta feria, ya que somos socios y además por todas las bellezas que podemos ofrecer al mundo, nosotros también estamos en ese foco internacional del turismo. Es larguísimo. Sigue para acá el stand. Hay otros países cerca de nosotros, como México, que es un país muy turístico, sin embargo, es bastante pequeño en comparación con el nuestro. Nuestra cultura, miren aquí, la muñeca sin rostro, todo lo que podemos nosotros ofertarle, nuestras piedras, todo tipo de cosas que podemos nosotros ofrecerle a esos turistas, si es turismo familiar, si es turismo de aventura, no importa cuál elija, en República Dominicana, tal cual lo indica el emblema, lo tenemos todo. Y para entrar a esta feria no es tan fácil, hay medidas de seguridad, por ejemplo, es obligatorio utilizar mascarilla de las KN95 obligatoriamente para entrar a esta feria. Además, aunque se había dicho que iban a hacer pruebas en la entrada, no, no ha sido así, parece que fue un falso rumor. Lo que sí hay que presentar es la tarjeta de vacunación o el pasaporte sanitario. Eso sí, le dan a las personas que pasan estas exigencias un cintillo que van a poder poseer para tener una facilidad en la entrada, porque hay filas aquí para entrar a esta feria, mucho más fácil durante todos los días de esta exhibición turística mundial. La fiesta del turismo y República Dominicana brilla con luz propia. Seguiremos con esta cobertura especial de Noticias S&N en El Despertador, en las emisiones del noticiario. También ustedes van a tener todos los detalles de lo que ocurre aquí en esta FITURA. ¡Gracias!